En el inicio de la tierra, con las grandes reacciones químicas y por la inercia de los átomos en formar a moléculas, refiriéndonos a la regla del octeto o electrones de valencia, que insisto ver el video de Entendiendo la Química para entenderlo mejor, se dieron los minerales, que son sólidos inorgánicos, o sea que no tienen vida, son de origen natural, con una estructura cristalina, o sea que tienen una estructura de átomos super ordenada, existen miles de minerales distintos, de aquí tenemos el cuarzo, uno de los más comunes, y en posteriores tiempos, muchos tendrían beneficios económicos, ya que también aquí hablamos del roví, zafiro, el oro, la esmeralda, el diamante, etc. Los minerales al combinarse, ya sea con minerales igual que él o con otros, son los que forman las rocas. Este fue un extracto del video completo sobre esta temática, si te interesa verlo y aprender más, tendrás el link en la descripción.